¿Qué pasó campeón? ¿Cómo se siente campeón? Súper bien de estar aquí contigo, Piolín, y con todos ustedes, con toda mi gente que se escucha. Oye, campeón, la neta que sí, tú eres el reflejo de muchos paisanos, ¿verdad? Que están acá como inmigrantes en Estados Unidos. Así es, haciendo la lucha, trabajando como debe ser. ¿Y tu papá llegó como indocumentado también? Mi papá y mi abuelo, los dos llegaron como indocumentados hace muchos años, a buscar, ¿por qué no decirlo?, el sueño americano, pero trabajando muy duro, muy duro, y creo que así somos los mexicanos, somos gente trabajadora y muy honrada. Y tu papá te platicó, ¿sabes que yo crucé a la frontera, por el cerro, llegué hasta Chicago, Illinois, a trabajar? Sí, me contó toda la historia. De hecho, mi papá tiene una canción que se llama El Ilegal, que cuenta un poco su historia. Pero sí, gracias a Dios, mi papá, de hecho, consiguió por primera vez el éxito aquí en Estados Unidos, en Chicago, para ser exactos. ¿Y cómo le haces, campeón? Porque hay mucho paisano que está acá en Estados Unidos y, pues, no tiene a su papá cerquita, ¿no?, porque una no tiene documentos, otra, este, quizás ya partieron de esta tierra. ¿Cómo le haces tú para seguir adelante, compa Julián? Pues, hermano, en la vida hay que echarle muchísimas ganas para todo lo que hagas, este, creo que siempre te va a poner muchas trabas la vida y tú tienes que darte la tarea antes de averiguar cómo saltar estas trabas y, así, esto es día a día, la vida es una constante lucha. ¿Alguna vez le reclamaste algo a tu papá muy fuerte? No, fíjate que no. ¿Nunca le reclamaste algo así? Juan Sebastián nunca le dice, no, no. ¿Sabes qué? Me duele esto. Ah, bueno, sí, 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 alguna vez se lo dije en privado, este. ¿Qué le dijiste? Pero siempre resolvimos, no, diferencias, diferencias, pero la verdad es que en general estaba muy agradecido con la vida por el padre que me dio, este, por ese excelente ser humano que crecía admirándolo, ¿no? Y que fue moldeando mi personalidad de una forma muy fuerte de tener un padre, pues, tan grande como él y también era un padre excelente. Oye, mi querido Julián, pero ¿sabes qué? O sea, en la familia Figueroa tienen sangre caliente, ¿no? En algún momento tú también peleaste con un chamaco, compañero de la escuela, porque te dijo, oye, tu mamá sale con fotografías muy sexys. No me dijo eso, me dijo otra cosa, pero sí, este, no le fue. Oye, ¿qué te dijo? Sí le ahorré una remodelación de nariz. No, fíjate, ahorita que entró Julián Pigueroa me dijo, no, Marcio, ¿cuándo pasó el accidente? ¿Cuál accidente? Ah, tu cara es así. Hola. Me dijo, ¿no fuiste al compañero de la escuela, de casualidad? No, 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 no. ¿Qué te dijo al compañero de la escuela? ¿Y tenías como qué, era, 13 años? Tenía como, no, como 10 años. ¿10 años? 10 años. Y en la escuela, ¿qué te dijo el chamaco? Estaban, ¿qué, en la hora del recreo? Algo me dijo mi mamá, no me acuerdo, nos estábamos peleando y se voltó y me dijo alguna estupidez de mi mamá y que le suelto un moquetazo. ¡Qué bueno! Así es, como debe ser. ¿Qué dijo? Y ya llamaron a mi mamá a contarle y, este, dijo, no, es que su hijo se peleó. ¿Por qué? No, porque, este, lo estaban molestando y dice, ah, qué bueno, márquenme el día que no se defienda. ¿Y ese morro lo has visto últimamente? Porque ese morro me dicen que es Canelo Álvarez. Eso sí. No, 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 no. No, fíjate que después nos hicimos amigos y todo, ya cuando entendí. ¿Oh, de verdad? Ya, sí, sí, es mi amigo. Ah, qué chido. Me manda el un saludo entonces, camarada. Sí, así le manda un saludo a mi amigo Enrique. Sí, sí, sí. Ok, oye, camarada, pero ¿por qué cantante, actor, o sea, pudiendo ser comediante o político? Al cabo, los dos ya causan risa. Los dos causan igual de risa. Creo que causan un poquito más de risa los políticos hoy en día, pero es una necesidad del alma. Siempre necesité de la música para expresar mis sentimientos y también de la actuación. Entonces, creo que no podría ser otra cosa. Oye, Papuchón, estaba con nosotros, señores, el hijo Joan Sebastián y Maribel Guardia, Julián Figueroa. ¿Cómo te divertías con tu papá y tu mamá cuando eras niño? ¿Cómo creciste, campeón? ¿Cómo eran esos momentos cuando tu papá? Después de jalar y estar por todos los Estados Unidos, por toda la República Mexicana. Pues te imaginarás que me creé en un camerino, pero nos la pasábamos muy bien. Viajaba mucho gracias al trabajo de mis papás y veníamos mucho aquí a California, veníamos mucho, iba mucho a Disneylandia, viajábamos muchísimo. Y pues con la música creo que me divertía mucho viendo a mi papá en el escenario.